El mole Postre favorito Chocolate Canción favorita Pues como canción no es tal Es la Rapsodia de Rachmaninoff Me gusta Mario Frangulis Me gusta Bocelli De mujeres, bueno, Ophelia Guilmán para mí, repito Fue una gran escuela Una mujer admirable arriba del escenario, de verdad Con un calibre impresionante Marlon Brando me gusta mucho Este Lo que hace Pachino Ay, se llama México Pachino 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 Pachino